Bueno gente vamos a hablar de la máquina esta Estamos en la John Deere, es una S550 Esta máquina es un poco más angosta a comparación de la S660 Es la más chica Esta máquina tiene un precio de 316 mil dólares Multiplíquenlo al precio del dólar actual Para que se den una idea Y viene con el cabezal 708 Este tiene un precio aparte de otros 80 mil dólares Es un manconón Tiene lo que son sensores de altitud Y ya es el reforzado Tiene bastante equipado Y la máquina igual Está nuevecita Si nos van a dar cuenta de la equipación que trae Trae llantas Goodyear No es 4x4 Igual atrás trae esta trayanta Spirelli Traemos el sistema de esparramador atrás Son las bolas estas Internamente en las cribas es un poco más chica que las otras de la serie Pero igual sigue teniendo la capacidad para los 8 surcos perfectamente Como la ven ustedes Con este maquinón Miren aquí estamos en la cabina Esta no trae refri pero pues ni modo Igual sigue teniendo sus compartimientos La ventana para la tolva Los bandos siguen siendo muy iguales como la que está en la casa Esta tiene la palanca No es automática de los botones Pero igual Miren como está el sistema este Nuevecito Lo pagarían ustedes Bueno ya hablando un poquito más técnico Esta máquina trae el alimentador Trae la polea variable Es la chica No es la reforzada Pero igual posee Las opciones para hacer la inclinación del embocador Trae su toma de conexiones hidráulicas Aquí están en el banco Y pues igual Todo lo demás Sus rieles Las guías de inclinación Las tapaderas para revisar las cadenas del alimentador Y en esta máquina Tenemos la equipación Esta trae aire Trae un compresor Puede ser bastante útil Y también ya tienen opción Para regular las cribas Desde los mandos aquí Ya son eléctricos con motor O desde la cabina Tiene sus cables Desde ahí se regulan las cribas Bueno bien Aquí estamos en la zona de cribas Si pueden dar cuenta Esta máquina está nuevecita No tiene ninguna aleta quebrada Tiene esas aletas que se miran ahí Son para hacer el empuje de la paja gruesa La que se llegue a bajar por los cóncavos Aquí está el acelerador O el cilindro acelerador del chopper De la trituradora En este caso pues es una desparramadora Es una criba menos ancha A comparación de las S660 O de las S70 Que les he mostrado anteriormente Pero de larga sigue estando igual Y en cuanto a motor Traemos el motor de 275 caballos Para el que le interese la potencia de la máquina Trae toda la configuración de las luces Las únicas que le faltan Son las que están debajo de la cabina Son las luces opcionales Las que van aquí Son para al usar el banco en la noche ¿Qué opinan ustedes de la máquina? Son las luces opcionales Son las luces opcionales Son las luces opcionales